Ivana Capelino, Vanina Llerón, nos cuentan la propuesta para este domingo, los festejos del Día del Niño. Sí, el domingo, como vos decís, domingo 6, durante todo el día vamos a estar en el predio nacional de la fiesta nacional de la avicultura con un gran festejo donde todas las áreas del municipio están abocadas porque vamos a tener espacio, obviamente, espacio para primera infancia, merienda saludable, un parque inflable con peloteros, pintacaritas, globología, los personajes infantiles y un escenario donde los chicos se van a lucir, talentos niños de los distintos espacios culturales, va a estar la estación rock también presentándose. Todo eso arranca a las 14 horas en el predio nacional de avicultura y, obviamente, la Crespo Emprende acompañando todos los festejos del mes de la niñez. Bueno, la feria Crespo Emprende, como siempre acompaña los festejos en el mes de la niñez, va a estar habilitado a partir de las 14 horas en el pabellón. Pero déjame aclarar que el patio gastronómico va a estar habilitado desde las 12 del mediodía, así que la familia puede ir a almorzar y ya prepararse para la tarde. Los emprendedores son más de 25 emprendedores que van a estar en el pabellón. La mayoría están relacionados a lo que es la niñez, pero también están otros rubros que son marroquinería, decoración, plantines, macetas. Pero bueno, centralizado también en lo que son juguetes de madera, muñequería, soft, de tela, juegos de mesa también van a estar acompañando. También en el centro del pabellón va a haber un espacio para la primera infancia con las profes de los jardines maternales del municipio que van a estar con una sala blanda y diferentes entretenimientos para los chicos, desde pintar, desde jugar. Las chicas del área de salud animal y ambiente van a estar con juegos, rayuela, memotex, o sea, todo para la primera infancia. También va a haber un espacio de arte que va a estar ubicado afuera del pabellón. Todo acompañando lo que es el gran festejo. Así que bueno, el domingo todos al pórtico, ahí en el predio de la Fiesta Nacional de la Agricultura, para disfrutar todo libre y gratuito, para pasar en familia, o sea, llevar sillones, mate, porque el escenario va a estar bastante concurrido con un montón de artistas desde pequeños talentos de Crespo, como también nos acompaña Araceli Tano de Santa Fe, que es una cantante y profesora de música que va a interactuar con los chicos. Y bueno, por supuesto, el sorteo de las bicicletas, donde cada emprendedor va a tener cupones para que los niños completen y una sola urna. Sí, y durante toda la tarde, bueno, se van a ir haciendo los sorteos, así que es presencial el sorteo, así que que nadie se vaya hasta que no termine la actividad. Y como decía Vanis, pueden ir a la mañana ya, almorzar ahí y pasar todo un día en familia. El clima va a acompañar, así que está todo dado para que así sea. Sí, así que los esperamos a todos este domingo, a partir del mediodía, para una tarde divertida para los más pequeños y entretenida también para la familia en general.